Muy buenas a todos chicos, y bueno, parece ser que Luis Suárez podría renovar con el Barcelona Que el Barça lo quiere renovar para evitar un nuevo caso Dani Alves, que luego lo explicaré y daré mi opinión sobre lo que me parece esto Y una entrevista a Luis Suárez, donde bueno, repasa un poco todo Y también eso, afirma que la renovación llegará a buen puerto ¿Es necesario renovar a Luis Suárez? ¡Vamos a ello! ¡Vamos a ello! Bien, pues como decía, parece ser que el Barça quiere renovar a Luis Suárez Con lo mismo tiene 32 años, en febrero cumple 33 y tiene contrato hasta junio del año 2021 Por lo cual termina el contrato con 34 años de edad La pregunta es, ¿es necesario renovar a Luis Suárez? Bueno, él dice lo siguiente Uno está muy feliz en el club, siempre me he entregado al máximo Las estadísticas y los números me avalan Creo que estoy a la altura y a la hora de conversar Llegaremos a buen puerto Es lo que dice Luis Suárez, que se ha hecho un poco de flores Luis Suárez afirma que sus números todo le avalan Por lo cual que como que merece la renovación Que se la merece Porque oye, lo ha hecho muy bien, sigue marcando goles Y bueno, pues que le respaldan eso, los números Hay que recordar que Luis Suárez es el cuarto máximo goleador De el equipo blaurana Primero está Leo Messi, luego Kubala César y luego está él Y dice Siempre dije que los retos personales se tienen que dejar a lado Pero en este caso, cuando falta tan poco para igualar o superar a un jugador histórico como Kubala Y meterse ahí, te sientes muy orgulloso Es verdad que está cerca, está a cuatro goles de Kubala Kubala tiene 194 y él 190 Por lo cual cuando supere se va a convertir en el tercer máximo goleador del Barcelona histórico Luis Suárez, por lo cual cuida bien Estamos hablando de un hombre leyenda De uno de los grandes en la historia del Barcelona Por lo cual, la verdad es que sí que merece un gran respeto Porque yo pienso que nadie duda que Luis Suárez Lo que le ha dado al Barcelona es inmenso, es grandísimo Pero de ahí a renovarlo con 32 años Yo tengo mis dudas Y mucho Y luego también le preguntan sobre superar a César Que es el segundo máximo goleador Que está a 42 goles Que es muy difícil En este 2020 puede reducir bastante ese margen Y yo pienso que si se queda un año más lo puede superar 42 goles en dos temporadas lo puede hacer Dice el segundo, pues puesto Obviamente es un reto más difícil Pero ello no quita de tenerlo en la mira Uno se me intenta cumplir, pero ya se hará con el tiempo El primero es inalcanzable Que es por Messi, ¿no? Pero ilusiona mucho poder llegar a los números de César Y bueno, después repasó un poco Que ahora viene la Supercopa Que tiene ganas de conseguirla Que es un título que les atrae mucho Y todo eso, ¿no? Sabemos que la Supercopa de España Se juega ahora con un nuevo formato En enero y va a estar interesante Primero contra el Atlético Y puede haber una final contra el Real Madrid Así que vamos a ver qué pasa Pero bueno, vamos ya al tema Vamos a analizar lo de la renovación de Luis Suárez Tiene 32 años En febrero cumple 33 Y va a terminar su contrato con 34 años Entonces la pregunta es esa ¿Hace falta renovar a Luis Suárez más allá del año 2021? Luis Suárez sigue rindiendo bien Sigue a un alto nivel Sigue marcando goles Por supuesto que sí Pero no es el mismo Luis Suárez que hace unos años No es tan rápido Cada vez le cuesta más El punto de aceleración y todo esto Cada año va un poco más lento Es decir, no es el Luis Suárez de antes Por supuesto que puede coger la forma Y meter muchos goles Puede ser que sí Pero de ahí a renovarlo más Del año 2021 Yo tengo dudas Es decir ¿Vemos a Luis Suárez jugar con 35, 36 años en el Barcelona? Yo no lo veo Dicen que lo quieren renovar por evitar un caso de Dani Alves Es decir, para que se vaya gratis y todo esto ¿No? Bueno, es cierto que con 34 años quizás se pueda sacar algo por él Algún equipo Pero por mucho que se saque por Luis Suárez Es decir, Luis Suárez también se ha ganado el derecho a irse cuando le quiera Yo creo que no es necesario renovarlo Creo que con dos años más Luis Suárez Ya habría cumplido su cupo, su etapa en el Barcelona Sí que es cierto que si miramos por estadísticas Por su rendimiento y por todo esto Sí que se ha ganado una renovación Eso es cierto, como dice, se la ha ganado Sin ninguna duda Pero hay que mirar también por el club Es decir, se lo merece, sí, vale, lo merece Pero es necesario Le viene bien al club Siempre y cuando Luis Suárez acepte otro rol Es decir, no se puede renovar a Luis Suárez hasta los 35, 36 años Con un rol de titular indiscutible Porque el perjudicado va a ser el Barcelona Va a ser el club perjudicado Ni más ni menos Entonces, yo tengo dudas Si él puede aceptar que venga un tío como Lautaro Martínez Que sea titular y que él vaya jugando menos Perfecto, Luis Suárez como revulsivo Jugando segundas partes Algún partido, por supuesto, titular Pero jugando mucho menos Sería importantísimo y estaría muy bien Pero si no Yo tengo dudas, lo digo de verdad Que ver a un tío ahí de 34 años Sinceramente eso se puede permitir el lujo con muy pocos Con gente como Iniesta, con gente como Messi Y hay que recordar que Iniesta y Xavi se hicieron a un lado Gente como Puyol, gente como Xavi Y gente como Andrés Iniesta Se hicieron a un lado cuando vieron que su rendimiento Ya no era el acorde o el nivel del Barcelona Por lo cual, vamos a ver Yo Luis Suárez, como digo Cada año lo veo un poco más lento y un poco peor Sus números han bajado también Así que, vamos a ver Vamos a ver Como digo, tiene que aceptar un rol secundario ya Después de esa temporada La siguiente temporada Tiene que aceptar un rol más secundario Si no, yo pienso que el Barça haría mal en robarlo Más allá de los 34 años Me parece una auténtica locura Pero es mi opinión, ¿eh? Por supuesto, como digo Luis Suárez le tengo un respeto enorme Se va a convertir mínimo En el tercer máximo volador en la historia del Barcelona Por lo cual, pienso que no hay ninguna duda O sea, nadie puede dudar De la calidad, rendimiento de Luis Suárez Que es uno de los mejores futbolistas de la historia Eso es evidente A mí me encanta Luis Suárez Siempre que hizo su fichaje Cuando vino Me maravilló El rendimiento que ha dado Me maravilla O sea, va a tardar el Barcelona En tener un delantero como Luis Suárez Muchísimos años El Barça, hasta que consiga otro delantero como Luis Suárez Va a tardar muchos, muchos años Estoy seguro de ello Pero una cosa no quita la otra Pero bueno, vamos a ver ¿Qué pasa? ¿Qué os ha dado vuestra opinión? ¿Qué os parece la posible renovación de Luis Suárez? ¿Creéis que hace bien el Barcelona para tapar? Bueno, para cubrirse un poco las espaldas Por si se va gratis ¿Creéis que da lo mismo? ¿Creéis que más allá de los 34 años No estaría bien? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Creéis que Luis Suárez se ha ganado la renovación? Yo opino que sí se la ha ganado Que se la merece Pero Siendo objetivo y coherente Deportivamente creo que no sería lo mejor Para el Barcelona siempre y cuando Luis Suárez exija ser titular Si no cambia de rol Yo no lo renuevo Si él cambia de rol Y asume Un puesto mucho más secundario Puede ser que sí Pero bueno Quiero saber vuestra opinión Dejarme todos los comentarios Por supuesto ya sabéis Dejarme like Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Venga Un saludo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!